Muy buenos días a todos, bienvenidos a este webinar que con el título de Descubre la tierra de los maestros flamencos nos va a ofrecer Judith Sala que es la responsable de relaciones con turoperadores y agencias de viajes de Visit Flanders. Quería comentaros antes de comenzar este webinar que hemos sacado una nueva web que se llama travelexpertos.com. Habréis visto de que estamos asignando unas certificaciones de formación para las agencias de viajes que están participando en este tipo de formación, no solamente en webinars online sino también en formación presencial o incluso formación digital como la que está ofreciendo Tui para poder asignar esta formación certificada a los puntos de venta para que cuando un cliente busque en travelexpertos una agencia de viajes cercana, experta en un destino, le figuren aquellas agencias que han hecho una formación específica del destino que el cliente está buscando. Simplemente tenéis que acceder a booking facts a un apartado que se llama travelexpertos, clasificar vuestra agencia de viajes y a partir de ese momento iremos asignándoos los ratings que estáis logrando en la formación en cada uno de estos webinars. Sin más dilación, les cedo la palabra a Judith y comenzamos. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bien, es un gran placer poderos presentar este maravilloso proyecto de los maestros flamencos. Muchísimas gracias a Booking Facts por toda la ayuda, todo el apoyo en la promoción y en el mismo soporte informático para poderos presentar el proyecto. Antes de entrar propiamente en materia, quería hablaros un poquito más de nuestra oficina. Nosotros somos Visit Flanders, la oficina de turismo de Flandes y Bruselas para el mercado español. Como oficina de turismo nos dirigimos eminentemente al turista cultural a través de la promoción de las seis ciudades del arte, que son Amberes, Brujas, Bruselas, Gante, Lobaina y Malinas. Y también de los tres grandes productos que son el patrimonio y el arte, dentro del cual se enmarca el proyecto que presentamos hoy, el proyecto de los maestros flamencos. En segundo lugar, un gran producto para nosotros es la gastronomía. Y en tercer lugar, el cicloturismo. También con todos los subproductos que estos tres grandes productos implican. Por ejemplo, a nivel gastronómico, el chocolate, la cerveza. La cerveza, para que sepáis, la cultura cervecera belga es patrimonio inmaterial de la UNESCO desde diciembre del 2016. También tenemos el cómic, especialmente vinculado a Bruselas, los diamantes de Amberes, los beaterios en todas las ciudades, que también son patrimonio de la UNESCO. Una gran cultura museística, Magritte y el surrealismo vinculado a Bruselas, la cultura del agua, los canales, etcétera, etcétera. A nivel de llegadas de turistas, el mercado español ocupa el quinto lugar y se alterna en importancia con Estados Unidos y vamos justo por detrás de los países limítrofes, Holanda, el Reino Unido, Francia y Alemania. Con lo cual tenemos una posición muy importante el mercado español para turismo de Flandes. Una de las peculiaridades de turismo de Flandes como entidad es que su actividad, a nivel Bruselas me refiero, se divide entre la generación de producto a través de proyectos y su promoción internacional, que es lo que nos encargamos las 14 oficinas que estamos en el exterior. En este contexto se engloba el proyecto de los maestros de Flandes, es decir, que hay un gran esfuerzo en la generación del producto y posteriormente en su promoción. Bien, entrando propiamente en materia, el proyecto de los maestros flamencos empezará en junio del 2018 y se alargará hasta 2020. Los maestros flamencos será un proyecto dirigido al público de alto nivel cultural y motivado tanto por el arte como por, bueno, está estructurado alrededor de determinados artistas flamencos, muy vinculados al arte flamenco, que son Rubens, Bruegel y Van Eyck. Turismo de Flandes previamente realizó un estudio de mercado sobre el potencial de este proyecto y los mercados, curiosamente los mercados donde más interés se cree que pueden generar es el mercado español y el mercado ruso, porque en ellos se dan dos variables clave, que son, en primer lugar, el fuerte interés por los viajes de arte y cultura y, en segundo lugar, el fuerte conocimiento de los maestros flamencos. Claro, en España tenemos una postura aventajada gracias a museos como el Prado o el Thyssen, que tienen unas colecciones de arte flamenco. Por ejemplo, el Prado tiene una colección de Rubens impresionante. Un dato curioso en este estudio de mercado que se realizó fue una encuesta, se preguntó al público español sobre los pintores flamencos más conocidos y los cinco más conocidos fueron, por este orden, Rubens, Van Eyck, Jan Van Eyck, René Magritte y Peter Bruegel. Y tres de los pintores más conocidos son los tres integrantes de este proyecto, Rubens, Bruegel y Van Eyck. Pero, ¿por qué? Es decir, ¿cuál es el origen, la excusa que nos permite estructurar estos tres años temáticos bajo un mismo proyecto, el de los maestros flamencos? Pues se dan tres eventos culturales. En primer lugar, tenemos en 2018 el Festival Amberes Barroco Rubens Inspira. En 2019 tenemos el 450 aniversario de la muerte de Bruegel. Siempre hablamos de Bruegel el Viejo. Hay distintos pintores de la familia de Bruegel, pero para nosotros el protagonista de este proyecto es Bruegel el Viejo. Y en 2020 finalizará la restauración de la adoración del Cordero Místico de Gante, de Jan Van Eyck, que es una de las pinturas más importantes del movimiento de los primitivos flamencos. Y, bueno, esta obra empezó a restaurarse en 2012 y finalizará su restauración en 2020. Bien, el proyecto Los Maestros Flamencos también nos permite traspasar las fronteras de lo estrictamente pictórico y nos permite promocionar transversalmente con otras formas artísticas, con artistas contemporáneos, con el patrimonio histórico y otras artes muy vinculadas a Flandes también, como son los tapices, la música, decíamos antes los cómics, el street art, con la gastronomía e incluso con la investigación y la educación. Y algo muy importante es que nuestra propuesta es la de centrarnos en el momento. Es decir, en estos tres años, porque será el momento perfecto para viajar a Flandes, porque habrá una serie de transformaciones del patrimonio y muchos eventos que se darán en este momento. Como comentábamos, España posee algunas de las colecciones de arte flamenco más importantes del mundo, pero nuestra propuesta es la de experimentar estas obras en el sitio donde fueron creadas, en Flandes. Entrando más en detalle en el programa de Los Maestros Flamencos, durante estos tres años habrá multitud de excusas para el turista cultural para visitar nuestro destino. Vamos a empezar a hablar del contenido propiamente de estos años temáticos. En primer lugar, 2018, el Festival Amberes Barroco Rubens Inspira. Empezará en junio del 2018 con un fin de semana de inauguración y se seguirán una serie de exposiciones en los museos más importantes de la ciudad, todas ellas relacionadas con el barroco, que es la época en la que vivió Rubens. La verdad es que hay una implicación muy importante de todas las instituciones culturales, museísticas de Amberes para implicarse en este proyecto. Sabes que Rubens nació en Alemania, pero pasó gran parte de su vida en Amberes. Fue el pintor oficial de la corte española en la región de los Países Bajos y es uno de los pintores barrocos más trascendentes de la historia del arte. Amberes es la gran referencia en relación con Rubens, porque en la ciudad existen más de 50 puntos visitables vinculados con su figura. Por ejemplo, los restos de Rubens descansan en la iglesia de Santiago, se puede visitar la casa donde vivió, también hay el Museo Plantén Moretus muy vinculado a su época, la Casa Museo Rocox, de un antiguo alcalde de la ciudad, también barroco. Bien, pues a partir del 1 de junio del 2018 podrán visitarse una serie de exposiciones, una de las cuales será Micaelina en el Museo Más, sobre una de las pocas mujeres pintoras del barroco, Micaelina Boutier. También en la Casa Museo de Rubens podrá visitarse la exposición El regreso de Rubens. Voy a mencionar solo a nivel conceptual las exposiciones, después al final de la presentación os remitiré a un folleto que hemos creado de los maestros flamencos con mucha más información y también lo podemos comentar a posteriori. Si alguno de vosotros os interesa más alguna exposición en concreto, pues lo veremos. El programa cultural es tan denso que en tan poco tiempo he tenido que hacer un resumen de todos los eventos. Bien, pues otra exposición que tendrá mucha trascendencia será en el Museo MUCA, el Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de Amberes, de la mano de Luke Tormans, que es un artista contemporáneo muy conocido en los circuitos internacionales y vinculado a la Ciudad de Amberes. Habrá otras muchas exposiciones también en verano 2018, por ejemplo en el Museo de Esculturas al Aire Libre de Middelheim, en el Museo de la Fotografía. Y ya de cara a otoño 2018 se inaugurarán otra serie de exposiciones, por ejemplo en el Museo Planta en Moretus, que es el único museo patrimonio de la UNESCO en todo el mundo. Rendirá homenaje a todos los diseñadores de libros, especialmente a Rubens, con esta exposición, Diseño Barroco de Libros. También en otoño, en la Casa Rocox y Schneiders, que mencionábamos anteriormente, también habrá sufrido un proceso de ampliación y presentará también una exposición. Durante todo el periodo, asimismo, habrá un festival en las distintas iglesias monumentales barrocas, con eventos y performances, happenings, etcétera, etcétera, que irán desde el arte visual hasta la danza, la música, todas ellas inspiradas en la obra de Rubens y en el barroco. En ello estarán implicados artistas contemporáneos internacionales, como por ejemplo Jan Fabra. Vemos aquí una foto de la catedral y aquí una foto de la iglesia de San Carlos Borromeo, que es otra de estas iglesias barrocas que comentábamos. En otoño del 2019, también habrá dos eventos en relación con el Festival Barroco. Serán la exposición diseñada por Rubens en la Casa Rubens y se abrirá, asimismo, un centro de interpretación de Rubens muy cerca de su casa. Aparte de todo ello, también habrá toda una serie de visitas guiadas con motivo de Rubens y habrá también, con precios especiales para el sector profesional, un pase del festival válido durante 48 horas, que dará acceso libre a todas las exposiciones por un precio de 25 euros. Hay un precio especial para los intermediarios, pero el precio oficial de venta al público será 25 euros. Bien, esto por lo que respecta al primero de los años, el 2018, en el marco del Festival Barroco de Amberes, entrando en el segundo gran proyecto, El Mundo de Bruegel, con motivo del 450 aniversario de la muerte, de su muerte, la muerte de Bruegel, comentar que Bruegel es el más desconocido de los tres pintores y será el gran momento para redescubrirlo. Voy a contextualizar un poquito a esta figura, ya que está considerado como uno de los grandes maestros del siglo XVI y una de las grandes figuras de la pintura flamenca. Bien, de Bruegel se le conoce por sus paisajes, ya que es el primer artista occidental que los pintó por sí mismo, es decir, como tema. Una parte de su obra, la más enlazada con el Bosco, representa temas apocalípticos tratados con humor muy cínico. Por ejemplo, aquí tenemos La caída de los ángeles rebeldes, que veis en esta imagen, que si uno se fija en detalle ve escenas muy divertidas. Y a continuación os pongo también dos detalles de esta misma obra. También otro ejemplo de pintura apocalíptica se encuentra en el Dula Hrid, que es un cuadro que se encuentra en el Museo Mayer-Fandenberg de Amberes y que veremos más adelante. Otro de los grandes temas de Bruegel fueron las escenas familiares y populares de género, es decir, poblados, campesinos, con el tema del paisaje como elemento de fondo. Son escenas muy divertidas, muy simpáticas de la vida rural flamenca y que suponen una buena documentación costumbrista. Por ejemplo, aquí tenemos el paisaje de invierno con los patinadores, donde se ve a todos los patinadores del pueblo patinando en el lago helado. Bruegel, en definitiva, está considerado por la historia del arte como un artista bastante inclasificable, por la ironía con la que trata los temas, por su realismo, también por cómo trata de una forma muy terrenal sus personajes, por la época en la que vive, el siglo XVI, por su gran talento narrativo, por todo el interés por géneros que hasta aquel momento se habían considerado como menores, como el paisajismo o las escenas de la vida rural. Uno de los eventos más importantes y esperados en el marco del 2019, el año Bruegel, será la apertura de un nuevo centro de visitantes en la antigua casa de Bruegel, en Bruselas, cerca de la iglesia de Notre-Dame, de la Chapelle, que es donde él está enterrado. En este nuevo centro de visitantes, que abrirá en primavera del 2019 y que estará gestionado por los reales museos de bellas artes de la ciudad, estará ubicado, como decíamos, en una casa del siglo XVI, que es donde él vivió. Durante la primavera del 2019, todos los eventos del año Bruegel se centran más bien en Bruselas, por ejemplo, con esta exposición en la Biblioteca Real de Bélgica, El mundo de Bruegel en blanco y negro, que mostrará una serie de grabados de Bruegel que están en los dipósitos y que nunca son expuestos, con más de 90 grabados y tres dibujos originales de Bruegel. Otras exposiciones que tendrán lugar en Bruselas en el mismo periodo están ubicadas uno en la puerta de Hall de los Reales Museos de Arte e Historia y también en el Boussard, un centro de arte contemporáneo, que también presentará una exposición vinculada con Bruegel. Sobre la oferta permanente de Bruegel en la ciudad, los Reales Museos de Bellas Artes de Bélgica ofrecen la segunda colección más importante de obras de Bruegel en el mundo. De hecho, de Bruegel existen solo unas 40 obras, 40-45 repartidas por todo el mundo. Digo 40-45 porque en algunos casos es difícil de saber exactamente si pertenecen a su figura. En algunas casas ha habido algunas dudas de atribución. Actualmente, en este museo, ya hay distintas iniciativas vinculadas a Bruegel. Por ejemplo, la caja de Bruegel. Vemos en pantalla este proyecto. La caja de Bruegel es un... En definitiva, en una de las salas del museo se proyectan vídeos en alta definición, hecho que permite conocer muy bien sus obras hasta el mínimo detalle. También hay otro proyecto, Unseen Masterpieces, vinculado al Instituto Cultural de Google, que está haciendo... Bueno, el Instituto Cultural de Google es un proyecto muy interesante en relación con poder visualizar obras de arte en muchísima alta resolución. En este caso, en el caso del Museo de Bellas Artes de Bélgica, tanto con experiencias in situ como con experiencias virtuales. Aparte también, y saliendo un poquito de Bruselas, a unos 15 kilómetros, en la zona del Pajotland, que es la zona de los típicos paisajes de Bruegel, es donde se encuentra el Castillo de Hasbeck, donde también habrá una exposición sobre Bruegel y que permitirá al visitante de redescubrirlo. Y también en la misma zona, en Sintana Pede y en los alrededores, aparte que puede visitarse... A mí esta diapositiva me hace especialmente gracia porque vemos en la obra La Parábola de los Ciegos una iglesia que existe realmente, la iglesia Sintana Pede, y que se puede visitar. Lo veis a través de las dos imágenes. Pues en esta zona se puede hacer toda una serie de recorridos bruegelianos, tanto en bici como a pie, para seguir, para ver la campiña representada en sus cuadros. Comentábamos que en primavera la experiencia se centraba más en Bruselas y en alrededores, pues en otoño la experiencia se desplazará a Amberes, cuando el flamante nuevo Museo de Bellas Artes de Amberes va a reabrir sus puertas con la exposición Bruegel en auge en Amberes. Atención porque esta exposición ha cambiado recientemente de nombre. Para aquellos que ya conocíais sobre el proyecto de los maestros flamencos, pues el nuevo nombre es Bruegel en auge en Amberes. Decíamos que otro de los museos muy interesantes en relación con la obra de Bruegel en Amberes es el delicioso... Digo delicioso porque es un museo pequeño muy, muy bonito que está ubicado en una casa barroca. El Meyer van den Berg, donde puede encontrarse, que vemos en el centro de esta foto, el icónico Dula Grit. Y a su lado también vemos las 12 tablas pintadas a mano por Bruegel a la derecha. Cada una de las tablas representa un proverbio. Actualmente el Dula Grit está en proceso de restauración, pero para esta exposición estará con toda su efervescencia presentado en el Museo Meyer van der Berg. Vale, y entrando ya en el tercero de los años temáticos, el gran proyecto que nos va a ocupar a partir de 2020 estará relacionado con el retablo místico, ya que terminará la restauración de la adoración del cordero místico de Gante, comentábamos. Esta restauración empezó en 2012 y después de 8 años de trabajo en el Museo de Bellas Artes de Gante, podemos verlo en esta foto, como los restauradores están trabajando en la obra, en el Museo de Bellas Artes de Gante, y de hecho puede visitarse. Es algo muy interesante porque incluso se les pueden hacer preguntas para determinados grupos de alto nivel cultural. Creo que puede ser muy interesante encontrarse con los restauradores y poderles formular preguntas. Bien, desde que se realizó esta obra en 1432, el Políptico de Gante, está considerado uno de los mayores tesoros artísticos del mundo y una de las obras de los primitivos flamencos. Atención, este movimiento es muy importante, los primitivos flamencos más importantes del mundo. No es un tesoro artístico, sin ninguna duda. Fue creado para la Catedral de San Babón de Gante y allí continúa encontrándose. Entonces, las tablas que sufren el proceso de restauración se llevan al Museo de Bellas Artes de Gante y ahí se van restaurando, pero el resto de tablas se pueden seguir visitando en la Catedral de San Babón de Gante. Bien, como comentábamos, la Adoración del Cordero Místico es uno de los máximos exponentes de la pintura de los primitivos flamencos, que es una corriente pictórica característica de Flandes de los siglos XV y XVI. Repito el tema porque es muy interesante y muy importante de saber que el movimiento de los primitivos flamencos es esta corriente pictórica característica de Flandes y tiene algunas características técnicas, como por ejemplo el uso de la tabla en vez del lienzo y algunas características temáticas, como por ejemplo los temas religiosos, espirituales, también la gran habilidad detallista. Por ejemplo, en esta obra, en la Adoración del Cordero Místico, se identifican más de 40 plantas y flores distintas. También por la investigación en la perspectiva de los primitivos flamencos, que perfeccionaron antes del Renacimiento, la gran profundidad psicológica en los retratos, el paisaje como tema pictórico. Aquí el artista aún era concebido como, bueno, en su forma medieval, es decir, como artesano, y muchos ni siquiera firmaban sus obras. En esta obra, de hecho, se dieron unas circunstancias favorables para la creación de esta importante escuela pictórica, vinculada especialmente con Gante y con Brujas, los primitivos flamencos, ya que estas dos ciudades formaban nudos de enlace en las redes comerciales de la época. Por lo tanto, eran ciudades densamente pobladas, muy ricas, con muchos artesanos y comerciantes ricos que podían adquirir arte. Algunos de los nombres más representativos, aparte de Van Eyck, fueron Rogier van der Weyden, Hans Membling, Roberto Campijn. Bien, continuando con la adoración del Cordero Místico, esta obra ha sufrido, bueno, esta obra, este próptico gigante de temática religiosa, ha sido durante toda su vida un cuadro muy polémico. Ha desaparecido, ha sido quemado, lo han copiado, también ha sido protagonista de películas de Hollywood, ha sido robado, secuestrado. De hecho, una de las 12 tablas, la de los jueces justos, que está en la parte inferior izquierda, sigue perdida, no se sabe el paradero de esta tabla. De él se han hecho múltiples restauraciones, pero según el coordinador de la restauración actual, Bart de Boulder, durante más de 400 años, no se ha visto realmente el verdadero retablo de Gante. Actualmente, como comentábamos, pueden realizarse tres actividades en relación con esta obra. Visitar su restauración en el Museo de Bellas Artes de Gante, visitar las tablas restantes en la Catedral de San Babón, y también visitar esta exposición que vemos en pantalla, que está ubicada en el Camar Scholster, donde se explica la restauración. Y en 2020, cuando finalice su restauración y como actividad central del año, se va a inaugurar el Centro de Visitantes del Cordero Místico en la Catedral de San Babón, que vemos en pantalla. También habrá una gran exposición en el Museo de Bellas Artes de Gante, dedicada a Jan van Eyck y a la Corte de Borgoña. En cualquier caso, serán años de mucha y muy intensa actividad cultural en todo el destino. Y será un momento en el que florecerán muchos proyectos en otras ciudades de Flandes, como por ejemplo Brujas, donde, como comentábamos, la presencia de los primitivos flamencos y del mismo van Eyck fue muy importante. Actualmente, por ejemplo, podemos visitar obras de los primitivos flamencos en museos muy recomendables, como por ejemplo, que vemos en pantalla, el Museo Groningen. Así como el Hospital de San Juan, el Museo Hospital de San Juan, también llamado Museo Membling. Y a partir del 2018, también reabrirá a sus puertas el Hruz Hruz de Museo, que ha estado cerrado durante un tiempo por reformas y que presentará una interesante colección de artes decorativas. También habrá en otras ciudades eventos que hay que mencionar en una presentación sobre los maestros flamencos, como el nuevo centro de visitantes de la Iglesia de San Pedro, donde se encuentra la obra La última cena de Dirk Bautz, que también es una representante del arte de los primitivos flamencos. Y en Malinas también comentaros sobre la apertura del Palacio Renacentista Hoffman Busleyden, que tendrá lugar en 2018. Y por último, también comentaros sobre el proyecto Maestros Flamencos In Situ, que llevará al visitante a distintos lugares, capillas, iglesias, castillos, ayuntamientos, etcétera, etcétera, donde se podrán admirar obras originales de los maestros flamencos de los siglos XV al XVII en su entorno original para el que fueron creados. Bien, aquí os he puesto un esquema de todos los eventos relacionados con el proyecto, porque van a ser años, como comentábamos, de muy intensa actividad cultural. En definitiva, también es importante mencionar que después de estos años habrá una serie de patrimonio que se quedará para las respectivas ciudades y que enriquecerá su oferta turística y cultural. Por ejemplo, en relación con Amberes, el centro experiencial que va a abrir sus puertas en 2019 o la Casa de Brugel que también va a abrir sus puertas en primavera del 2019 en Bruselas y el centro de visitantes del Cordero Místico en la Catedral de San Babón de Dante del 2020. Bien, esto por lo que respecta al proyecto de los maestros flamencos. Antes de finalizar la presentación os quería hablar un poquito de nuestras actividades para el sector profesional español. que se dividen en tres niveles. El primero de ellos es el conocimiento del destino, después el apoyo en la promoción y finalmente el material para vuestros clientes. A nivel de conocimiento del destino siempre os animo a que os inscribáis en nuestro newsletter. Tenemos una sección en nuestra página web visitflanders.com sector profesional y a través de ella podéis inscribiros en nuestro boletín para el sector profesional. Esto os permitirá estar permanentemente informados sobre las novedades de nuestro destino. Asimismo, también podéis encontrar más información del proyecto de los maestros flamencos especial para el trade. Por ejemplo, productos de agencias receptivas como por ejemplo en este caso All About Belgium que ofrece una serie de productos en relación con los distintos años temáticos dedicados en el marco del proyecto de los maestros flamencos, etc. Bien, os animo siempre a estar informados sobre nuestro destino a través de esta pestaña el sector profesional a través de la cual también podéis solicitarnos material para decorar vuestra agencia más información para programar el destino También hay una pestaña de la que me gustaría hablaros en la parte superior veis folletos esta pestaña es para solicitarnos material informativo pero os aconsejo que el segundo folleto información práctica cada vez que tengáis grupos o individuales para nuestro destino especialmente individuales porque hay mucha información de trenes que os puede ser muy útil la veis aquí este documento os aconsejo que lo vayáis descargando porque es un documento con información práctica con lo cual va variando lo intentamos tener el máximo actualizado posible entonces va variando de precio etc. También se mencionan los horarios de los trenes las frecuencias etc. Bien, también tenemos una serie de folletos temáticos de gastronomía chocolate cerveza cicloturismo y quería hablaros del folleto de los maestros flamencos del que os he hablado al comenzar la presentación estamos esperando una traducción del folleto en inglés pero aquí podéis ya consultar veis que es un folleto muy extenso y tiene mucha información sobre todo el proyecto de los maestros flamencos también os lo puedo mandar aparte de descargaros lo de la página también os lo puedo mandar por correo postal para que lo recibáis en papel pero como os comentaba estamos esperando la traducción también mencionaros por la época en la que estamos vemos que tenemos un folleto sobre Navidad a ver un momentito lo voy a buscar a través de este link mejor tenemos un folleto muy práctico por si tenéis ahora clientes que salgan para visitar los mercadeños navideños lo podéis encontrar en la sección de folletos y también evidentemente si os puede interesar desarrollar producto en relación con los maestros flamencos en el futuro tendremos fan trips y viajes de prospección de producto también a nivel de apoyo en la promoción pues comentábamos materiales para decorar la agencia tenemos pósteres displays también podemos si generáis producto propio podemos prever campañas promocionales para promocionarlo y ya de cara a la postventa pues os podemos mandar materiales para vuestros clientes también os quería mencionar que tenemos actualmente una promoción por si vais de viaje vosotros mismos a nuestro destino ofrecemos visitas gratis a toda una serie de atracciones turísticas de Flandes y Bruselas pues al centro belga del cómic la cervecería de Koning el propio museo Mayer van den Berg que hemos comentado en distintas ocasiones a la hora de la presentación la visita de la torre de San Romualdo de Malinas el museo del diseño de Gante las city cards de Gante etcétera etcétera solo tenéis que poneros en contacto conmigo a través de este email trade.flandes.net solicitármelas y yo os explicaré las condiciones y haremos la reserva para vosotros bien y antes de terminar la presentación quería bueno realizar un concurso para que tres privilegiados puedan recibir un lote de 12 cervezas belgas muy especiales hemos hecho una selección con nuestro proveedor de cervezas originales y muy especiales que son más difíciles de adquirir en España y entonces la sortearemos entre todas las personas que hayan acertado el concurso bueno te pedimos que si quieres participar en el concurso nos mandes tu respuesta antes de hoy a las 8 horas de la tarde a trade.flandes.net que es mi dirección de correo electrónico y la pregunta que quiero realizar es un poquito difícil pero yo creo que lo he dicho en varias ocasiones durante la presentación ¿a qué corriente pictórica pertenece Jan Van Eyck a la que vamos a dedicar el tercero de los años 2020 en el marco de la promoción del proyecto Maestros Flamengos? repito la pregunta que como os comentaba la corriente pictórica la he mencionado en varias ocasiones durante la presentación pues ¿a qué corriente pictórica pertenece Jan Van Eyck que es el tercero de los protagonistas de estos tres años temáticos el creador de la adoración del cordero místico de Gande ¿no? al que vamos a dedicar el tercero de los años el 2020 en el marco de la promoción del proyecto de los maestros flamencos bien y hasta aquí ha llegado mi presentación comentaros que mañana lanzaremos junto con Booking Facts el mail con la información de los ganadores primero vamos a contactar con los ganadores para que nos autoricen a publicar su nombre en este comunicado de Booking Facts y una vez lo tengamos todo gestionado pues os informaremos a todos de los ganadores muchísima suerte y ahora si os parece vamos a pasar al turno de preguntas no sé si alguien tiene alguna pregunta Antonio pues bueno comenzamos podéis empezar a hacer las preguntas que tengáis de principio en el panel todavía no aparece ninguna esperamos antes sí sin duda bueno espero que el proyecto resulte muy interesante nosotros como turismo de Flandes lo estamos tratando con mucho cariño creo personalmente es un proyecto precioso tiene bueno como veis nos estamos dirigiendo cada vez más al turista cultural motivado por visitar exposiciones y conocer bien este ADN flamenco a través de los artistas y bueno si tenéis cualquier duda o bueno evidentemente sabéis que estoy a vuestra disposición aquí tenéis mi contacto me podéis contactar en cualquier momento para solicitud de folletos dudas que tengáis inquietudes etcétera etcétera bueno pues tenemos la primera pregunta muy bien nos pregunta Marian Font y nos dice hola Yudit en los museos y espacios donde va a haber exposiciones ¿se pueden hacer eventos privados para viajes distintivos? mira habrá que preguntarlo propiamente para cada caso pero en especial en relación con el primero de los años 2018 ya te puedo decir que distintos espacios permitirán recepciones especiales también en horario nocturno con lo cual sí pero habrá que habrá que investigarlo para cada uno de los casos no sé si te interesa algo en concreto fórmúlamelo si no si te parece voy a preguntar a mi central para que me den esta información con más detalle porque hasta el momento aún no nos ha llegado esta información pero se va a desarrollar sin duda con lo cual te puedo mantener informado nos pregunta Cristín Chabó sobre si a través de Visit Flanders se puede ayudar en los medios de transporte para ir a las varias ciudades sin duda sin duda si si disponemos de esta información de hecho comentaros que tanto si desarrolláis viajes a nuestro destino de forma directa como indirecta os podemos facilitar información es decir tanto a nivel de receptivos como lo que os he enseñado que era un ejemplo de un producto de un receptivo que os puede organizar todos los servicios o si queréis organizarlos vosotros directamente desde España os podemos facilitar listados de autocaristas listados de o sea contactos en las compañías aéreas listados de restaurantes la información con la que o sea que necesitéis esto sin ninguna duda os podéis poner en contacto conmigo y os facilitaré la información necesaria Pues por ahora no hay ninguna más Judith Bueno no está bien que haya quedado todo tan claro Bueno simplemente podrían tener esta presentación para repasar y enseñar a esa presentación bueno os la vamos a hacer llegar en vuestro correo electrónico de cualquier forma va a estar disponible siempre en Booking Facts para que podáis reproducirla en cualquier momento ¿de acuerdo José Antonio? Nos pregunta Miguel Jiménez cómo puede recuperar la pregunta para entrar en el sorteo creo que si la vamos a repetir la pregunta es ¿a qué corriente pictórica pertenece Jan Van Eyck? es una corriente pictórica gótica hemos repetido el nombre a lo largo de toda la presentación entonces ¿a qué corriente pictórica pertenece Jan Van Eyck? que es el tercero de los protagonistas del proyecto Los Maestros Flamencos que tendrá todo su o sea la figura de Van Eyck tendrá todo su esplendor en 2020 como decíamos en el marco de la promoción del proyecto Maestros Flamencos veo ya distintos agentes de viajes que me han contactado o sea que os animo a muchos a participar porque bueno yo creo que el lote de 12 cervezas belgas será toda una sorpresa Bueno un agradecimiento por parte de Carolina Nagarro que da las gracias por la información y nos dice que al igual que el anterior webinar de Flandes ha sido muy interesante y práctica genial Me alegro me alegro muchísimo nosotros somos una oficina que o sea realmente estamos aquí para ayudaros con lo cual cualquier duda en relación con el destino o sea poneros en contacto conmigo y lo buscaremos todo y os intentaremos mandar el máximo de información posible o sea que os animo siempre a contactarnos y nada y muchísima suerte y si os animáis con este proyecto pues adelante porque será un proyecto precioso Pues muy bien pues no hay más preguntas Yolid Muy bien solamente algún agradecimiento por lo interesante que ha sido el webinar gracias a ti Yolid Muchísimas gracias Antonio Pues muy bien pues hasta la siguiente Perfecto Hasta pronto Buenas ventas a todos A luego Adiós Adiós Adiós